¿Cómo se puede reducir las filas en las estaciones de servicio? Las situaciones climatológicas que hemos tenido, se han podido descargar los buques, han llegado las cisternas y tal como se había comprometido, se está despachando respectivamente. Sabemos que se han registrado filas o que en algunas estaciones de servicio se han terminado y otra vez se ha vuelto a reponer, pero le queremos decir, estamos garantizando el suministro de combustible, como lo habíamos señalado. Y bueno, como también han mencionado las autoridades de hidrocarburos, de YPFB, de la NH, para garantizarle a nuestra población el suministro respectivo. ¡Gracias!